El París Saint Germain volvió a empatar en Champions al Benfica en el Parque de los Príncipes y por supuesto vuelve a la palestra las críticas sobre el equipo de Christophe Galtier en un día donde no jugó Messi por sus molestias musculares le permitieron descansar y allí se sintió la diferencia quizás Pilar Pérez, Rafa Puente y Cate Castorena me acompañan en este recorrido de lo que le pasó al equipo parisino porque ese 1-1 vino producto de un penal que marca Mbappé y luego en el minuto 62 Joao Mario puso el del empate para un Benfica que se siente ganador que tiene la misma cantidad de puntos que el París Saint Germain y que los dos tienen que buscar una victoria en las próximas dos jornadas para sellar esa clasificación a los octavos de final pero inclusive un partido donde Donnarumma se enredó con los pies y Germain, el capitán del club, le dio una reprimenda que quedó grabada ante las imágenes de los medios de comunicación Pili, a ver, ¿te parece que este París Saint Germain puede estar considerado entre los candidatos en lo futbolístico? ¿Qué te dejó este partido? Pues era la idea, ¿no? Este empate, saludos a todos, es muy conveniente para el Benfica que le siga arrebatando puntos al equipo parisino y hay que darle mérito porque la verdad es que lo que no pudo hacer el París es por lo que hizo el Benfica, que estuvo muy bien ordenado que estuvo muy sólido en defensa y que al final, bueno, pues no solamente es la baja de Messi porque también es la de Nuno, es la de Quintembe, es la de Renato es la del mismo Pembele, que todos están lesionados por el momento para el equipo de Gartier y todo esto pues se refleja en el tema del conjunto termina pasando factura lo que sí es que es un equipo muy amplio una plantilla muy, muy llena de estrellas así que no hace falta más nadie más que Messi, ¿no? porque ese sí se nota en el terreno de juego para mí Mbappé, la verdad que estuvo comprometido en el partido estuvo buscando oportunidades él es el que, como bien decías termina marcando el gol desde el manchón penal hubo un balón por ahí que perdió que iba el solo a atacar y regresó varios metros a recuperarlo o sea, se le vio comprometido con el equipo con el resultado y bueno, al final desaparecidos otros, ¿no? porque Neymar, por ejemplo, no lo vimos tanto sí vimos a un Berratti que siempre hace la diferencia sea un Marquinhos o un mismo Sergio Ramos que está en un gran nivel así que bueno, son cosas que le terminan pasando al París-San Germán cuando hablamos de Champions porque en su liga tal vez no se ve Sí, para los que piensan que ahí hay algo mal que no se llevan bien fuera en el momento del penal, no sé todo el mundo se preguntó ¿y quién lo va a cobrar? Katia, lo termina cobrando Mbappé y era lo lógico, ¿no? se acaban los rumores no sé si se acaban los rumores porque cuando uno busca están todas las noticias alrededor de entonces si Mbappé está contento no está contento al menos, bueno, por lo que se vio en la cancha en el terreno de juego lo que dicen los compañeros no van a decir otra cosa obviamente no va a salir Ramos a decir no nos llevamos bien y aquí todos se odian ante las cámaras pero por lo que se puede ver y que bien decía Pili un Mbappé que se veía metido en el partido que hasta el final intentaba hacer la diferencia intentaba buscar el resultado para su equipo porque una victoria les hubiera asegurado el pase en la siguiente fase donde él termina marcando el penal y creo que, bueno como esa responsabilidad que el mismo club le ha dado a Mbappé él tenía que responder allí de esa manera por eso asume el cobrar el tiro penal y buscar intentar ayudar a su equipo hasta el último momento del partido lo elegían como el jugador del partido y decían porque sigue siendo ese motor ese jugador que busca siempre hacer las cosas diferentes y cambiar esta cara del PSG ya después pues podemos entrar en detalles de estas especulaciones de qué es lo que está pasando realmente y querer entender qué pasa dentro de la cabeza del francés porque después de toda la novela con el Real Madrid de la que hablábamos aquí hace unos meses ahora pensar que no está contento y que quisiera irse es inconcebible cuando creíamos que la novela se había terminado y que no íbamos a hablar más del tema resulta que por lo menos ocho medios de comunicación en Francia están diciendo que el jugador habría pedido salir del club en enero antes de darle la palabra a Rafa sobre este tema vamos a escuchar a Christophe Galtier si a Christophe Galtier el técnico del Paris Saint Germán habla sobre su jugador no se escuchar no se escuchar nada no se escuchar no se escuchar no se escuchar simplemente que una rumor es devenu una información y una información y una información es casi una declaración yo creo que es muy sorprendente que una rumeur como esta arrive algunas horas antes del envío de un match que es muy importante no se escuchar no se escuchar nada en la preparación del match con Kylian no se escuchar nunca ni de este tipo de información o de reflexión o de discusión que sea sea con Kylian pero también con la dirección del club Kylian ce soir a fait un match très rythmé très intense il a été évidemment le joueur le plus dangereux il a marqué il aurait pu marquer un deuxième but mais malheureusement il était hors jeu pour quelques centimètres il a été très dangereux il a donné une réponse par rapport à cette rumeur ensuite je n'ai pas à la commenter si je le répète encore une fois c'est que de cette rumeur on en a fait une information qui est devenue on n'était pas le d'en faire une déclaration mais évidemment qu'on est resté concentré sur le match et que je ne pense pas et je ne crois pas que cette rumeur ait perturbé la préparation du match évidemment que je suis surpris c'est une rumeur et que cette rumeur sorte 4 heures ou 5 heures avant le coup d'envoi en pleine préparation de ce match là j'ai le droit d'être interpellé à qui sert cette rumeur ? voilà c'est une question peut-être vous les médias allez poser avec un petit bandeau à la télévision à qui sert cette rumeur surtout pas à nous pour qui est ce rumeur en fin Rafa qu'elles sont tes sensations parce que à la culebra se le mata pour la tête et à ce moment que nous avons en ce segment Mbappé non-jeu a desmentir ce rumor et donc que est-ce que tu crois à ce respect m'appel apegant un peu à l'antécédent de Mbappé non me semble n'est-ce pas de rien m'appel m'appel se a caracterisé de independientement de lo grand joueur que est un fantastique joueur je crois que pour être un peu sérieux de son comportement me semble que le tema du Real Madrid fue particularmente así lo veo lamentable tú no puedes usar una institución para manejarte como se manejó Mbappé cuando de antemano en el fondo sabía que se iba a quedar en el Paris Saint-Germain y él buscó todos los recursos para quedarse de la mejor manera y siendo el jugador mejor pagado porque está por encima de Messi en Neymar y bueno pues lo consigue y ahora de manera totalmente ilógica absurda se mete generando este rumor que sí creo que lleva que tiene mucho de fondo por la forma de ser del jugador es un jugador que cuando naturalmente cuando entra a la cancha deja de lado todo este tipo de situaciones se ve que disfruta el fútbol pues lo juega y lo explota y se sabe con unas condiciones espléndidas para hacerlo pero pero fuera de la cancha pues es cuando aparece el ego y aparece el celo y entonces aparecen situaciones que no lo conducen a ningún sitio y que generan pues una buena cantidad de inconvenientes de incertidumbres dentro del plantel llámese con el técnico con los directivos o con sus propios compañeros cuando el río suena es porque piedras trae Pili entonces si realmente Mbappé quiere salir y no hace nada para que estos rumores dejen de ser información y dejen de comentarse entonces cómo es tu lectura de la situación y te pregunto si el Real Madrid lo aceptaría de vuelta pues no de vuelta porque no estuvo a lo mejor ellos pensaron que estaba pero no que estuvo realmente yo creo que a ver es que hay dos maneras de ver estos rumores a veces darles importancia es hacerlos más grandes cuando en realidad tal vez no no tienen nada de verdad pero entendemos que por la telenovela que se viene tramando desde mayo pues sería bueno tal vez que lo salga a desmentir la realidad es que solamente la gente que está en su círculo cercano en su equipo y a su alrededor sabe cuál es el sentir de Mbappé y si lo dice su técnico si lo dice Ramos que lo ven contento que él a lo mejor ni idea tiene de lo que está pasando como dice Rafa a lo mejor es un rumor que sale precisamente a un mes de la Copa del Mundo que después de la Copa del Mundo va a venir el mercado de invierno y que puede tener pues algún otro motivo maquiavélico por detrás pero es muy pronto hace cinco meses estábamos con lo mismo así que vamos a ver yo creo que Mbappé debería de salir a dar su opinión a dar un comunicado y terminar con esto pero si no lo hace bueno sigue siendo apetecible Mbappé para el Real Madrid y otros equipos grandes en Europa Katia última contigo sin duda sigue siendo apetecible porque creo que Florentino Pérez tampoco dejaría ir la oportunidad pese a todo de sacudir al mercado como le gusta hacerlo y después tener a Mbappé no deja de ser uno de los mejores jugadores actualmente incluso leía ya notas en Inglaterra que decían que al Chelsea le interesaba la situación de estos rumores si es que no estaba contento porque no levantar la mano entonces creo que ahí hay un ejemplo de que jugadores digo de que equipos va a haber interesados en un jugador como Mbappé un jugador muy joven de grandes condiciones entonces por esa parte no creo que sería un problema lo cierto es que estas conductas si es cierto como dicen solamente su entorno alrededor de él su círculo cercano verdaderamente va a saber pero si estas conductas te dejan pensando cuál es la situación con esta parte del ego con esta parte de las conductas digo es un jugador de 22 años y que de repente le hayan dado las llaves básicamente de la ciudad del equipo que él iba a tomar las decisiones creo que ahí a lo mejor se equivoca la institución porque te lleva a estas situaciones donde entra la duda y donde puedes tener a un jugador entonces que te va a hacer un berrinche cuando algo no le parece del todo y esas decisiones no deberían recaer en él él debería enfocarse en hacer su trabajo en entregar lo mejor de sí en la cancha y disfrutar del fútbol que al final eso es por lo que le pagan y eso es lo que los aficionados quieren ver y que lleguen los resultados que ya las ha hecho esas manifestaciones a través de sus redes sociales esas metidas de pata que dejan entrever que algo no está bien esto sí es un rumor son reportes de la prensa francesa una noticia en desarrollo quizás no importa tendremos Mbappé para ratos sea en el París Saint Germain o en otro grande de Europa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!